Les voy a presentar el baño del hotel Ese soy yo, acabo de levantar Espero que no entre nadie en este momento Aquí está todo, los espejos, el secador, los cepillos La música está, tiene música de ambiente Ay, 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 espere un momentico, se me cayeron los calzoncillos Aquí tú entras y escoges tu cabina o la ducha Que es mi favorita Todas son la misma Digamos que escogemos esta Y aquí está el jabón y el champú Esto es para regular la temperatura Si la haces hacia abajo se puede fría, si la haces hacia arriba se calienta Y este botoncito es para que salga el agua Entonces aprietas hacia abajo Y uno se dura como unos 15, 20 segundos Dependiendo de que tanto aprietes Entonces se acaba el agua, vuelves y aprietas, sale más agua Y así Aquí está otra cortina Esta toalla es para poner en el piso para secarte los pies Y en este canasto pone la toalla Después de que termines Y amigos Esa es la ducha De el hotel DJ Hostel Jinza ¿Qué opinan ustedes de la ducha? Comente la ducha Y el de aquí es el de las chicas Que mantienen la puerta cerrada Y necesitan la llave magnética para poder entrar Este soy yo Antes de tomar una ducha Después de bañarme Recorrido desde mi cabina Hasta el baño Volteamos a la derecha Aquí hay más cabinas Y vamos al baño de los hombres El de allí es de las mujeres Espero que no haya nadie adentro Ok, si hay una persona adentro Afortunadamente está En inglés Y con las instrucciones Y aquí está Hasta ahora yo oprimo Este que es el ecológico Y cuando es algo más grave O más grande Este Y esto sí ya debe ser Algo Que se sale de la De la norma Aquí está por aquí Te he hecho un chorrito Por el asterisco Este me imagino que es lo mismo Y este también Con un muñequito Creo que De una chica La vez pasaba un día esto Pensando que era la música Que me habían dicho Que había música Pero Empezó a sonar algo En el sanitario Pero no era música Agua Que corría Y ya los otros de aquí Sí no sé Por qué serán Entonces cuando vengan A Japón Busquen este simbolito De acá Para vaciar O este de acá ¿Quieren oír? Les voy a mostrar ¿Listos? Ese fue el botón Ecológico Bajo consumo De agua Aquí les viene El complemento De los baños Estos botones De acá Estos de acá Es para Ajustar La presión Del agua ¿Ok? Este De aquí Es para Ajustar La temperatura De la silla Del asiento Este Es para Ajustar La temperatura Del agua Y este Es para Ajustar La temperatura Del secado Pero no hay Ninguno Para la música Estos son los dormitorios Las cápsulas Esta primerita De acá La gente Está durmiendo Esta es la mía No se ve nada Un espejo Ok ¿Y el otro? Esta es una misita Una misa Casi cae Aquí no puedes comer Está prohibido comer Muy interesante Comenta tu mesa Ok, gracias Tenemos free wifi Bye Bye Ay, miren las claves Ya, ya Ok Bueno, ¿qué más tienes aparte del desorden? No, es para meter tu desorden De ahí la tuya Bueno, y allá al fondo Aquí es una caja de seguridad Y la abrí con una llave Que por cierto No sé dónde está la llave Bueno, supongamos Aquí ya Ya abrí Guau Ok Ya Y esa Y esa Y esa Es un ventilador Para las manos Este es el lobby de nuestro hotel La noche nos costó solo 22 dólares por persona Aquí encontramos la lavadora Las secadoras Que tienen instrucciones en inglés Dice Dice Inserten No hay reembolso Póngalas La ropa dentro El detergente Se agregará automáticamente No ponga detergente Y dice que al final Cuando Se vea el cero Es porque ya se terminó de lavar Y vale 300 yenes O sea 3 dólares canadienses Es decir 7 mil pesos En cambio Aquí en Canadá Lavar es muy fácil Prepara la ropa Que vas a lavar Y la separas Por colores La echas adentro Busca la flecha Para poder abrir la caja Esto es una bolita de jabón Y oprimes Este botón que dice Start Ahora Si les gusta este video Denle like Si la ropa sale limpia Denle like Y si les gusta Lo que estamos haciendo Suscríbanse Para recibir un nuevo video Cada semana Gracias por vernos Gracias por Suscribirse Gracias por Apoyarnos